La compañía de danza universitaria estableció un vínculo de cooperación con la Universidad de Georgia de Estados Unidos para compartir conocimientos y abrir nuevos espacios a los integrantes de danza abierta. La directora de la Escuela de Danza de la Universidad de Georgia se interesó por, dentro del marco de ese convenio, se interesó por ver qué vínculos podía establecer con danza acá, descubrió que estaba danza universitaria, danza abierta, y a pesar de que no somos una unidad académica, sino una unidad de extensión cultural, le pareció muy interesante, hizo los contactos, y ya en el 2011 ella vino con siete estudiantes a hacer pasantías aquí, ella nos dio clases de ballet clásico, luego las estudiantes, que eran siete chicas, tomaron clases con nosotros, tanto con la compañía, con la directora Geisel González, como conmigo en danza abierta. Este vínculo traerá muchos beneficios, por ejemplo, los actuales miembros de la compañía tendrán la posibilidad de viajar a la Universidad de Georgia a dar clases a otros jóvenes y recibir técnicas de profesores estadounidenses. Si todo sale bien, el año próximo, el 2015, danza universitaria, la compañía iría a bailar allá, a la Universidad de Georgia, a dar clases, los bailarines, la directora, yo mismo, y hacer todo tipo de intercambio y seguir trabajando también con danza abierta, en lo que se prevé que sea un plazo constante, que es lo más importante de los programas, que a veces son esporádicos, lo que nos interesa es que sea constante a través de los años. Luz Piedra es el director de un programa que pertenece a la compañía de danza. El programa se llama Danza Abierta y lo conforman estudiantes de diferentes carreras. Danza Abierta es un programa que pertenece a danza universitaria, es un programa docente, que en los últimos años ya se han graduado muchísimos bailarines, es un programa que dura tres años. Si a usted le gusta la danza y le interesa ingresar al programa Danza Abierta, esté atento a las audiciones que la compañía de danza realiza. Ellos ensayan de lunes a jueves y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde.